El recreativo badminton y es la orden continúa imparable en la Liga Nacional de División de Honor. El primer equipo del Club Albiazul superó por 2 a 5 al Club Badminton Arjonilla en su visita al pabellón municipal de la localidad jiennense. De esta forma, los onubenses han logrado su quinta victoria consecutiva y se mantienen como líder invistos del top 8 tras cinco jornadas disputadas. Era de esperar que la diferencia entre ambas plantillas hiciera que el equipo onubense rotara de alguna forma a algunos de sus jugadores y como consecuencia su alineación. Por lo tanto, Telma Santos fue la jugadora que descansó este fin de semana, además de la ausencia de Rodolfo Ramírez, el flamante fichaje de este año que todavía no ha debutado con el vigente campeón de Liga. Sin embargo, la victoria onubense fue muy clara para seguir defendiendo el liderato y mostrarse como el mejor equipo de la categoría. Hasta el momento sonó Benalmádena, es capaz de aguantar el gran arranque liguero del IES La Orden y precisamente ambos equipos se van a ver las caras en Huelva el próximo 19 de noviembre.